Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal una vez más. Disculpen por subir tan tarde, pero es que ayer estuve grabando y grabé todo el video y no me di cuenta que se me había apagado mi cámara porque no tenía batería, porque siempre hace un ruidito cuando se apaga y no me había dado cuenta y así de... y eran como las 2 de la mañana y estaba muy cansada, así que mejor decidí hacerlo esta mañana del sábado, así que disculpenme por subir tan tarde. Chicos, en este video les voy a enseñar que llevo en mi kit de emergencia para la escuela. Este va a ser un video o una semana o mes de videos de regreso a clases, así que si estás interesado entonces por favor sigan viendo. Ah, pero antes quiero enviar saludos, este, quiero enviar saludos a Yaretzi Espinosa, Miriam López, mi prima, Aranza Flores, Evelyn Castro, Aris Guzmán, Alison Dayan, o Dayan, Sarai García y Fátima Carolina Heredia. Chicos, recuerden que si quieren saludos solamente tienen que comentarlo en la parte de abajo, yo con mucho gusto. Les envío saludos en mi próximo video. Bueno, les voy a enseñar lo que tengo aquí. Tengo esta bolsa rosita, no sé si ya vieron mi video de que hay en mi bolsa, se los dejo aquí para que si están interesados solamente denle click aquí para que puedan ir a verlo. Pero ahí tengo esta bolsita y también cargo esta bolsa. Bueno chicos, yo ya terminé la escuela, no sé qué caro, es de que si volvería a ir a la escuela. Estas son las cosas que yo usaría. Primeramente conseguiría una bolsita media, media grandecita, no muy grande, pero esta es una bolsa de color rosa con piñas doradas, tiene una plaquita aquí, tiene cierres dorados. Que todavía tienen el plástico. Yo sé de esas que si tienen plástico, no sé, lo voy a quitar hasta que se vea muy feo. Soy súper cuidadosa en ese sentido, pero... Una vez en la escuela recuerdo que yo llevé un kit de emergencia como este. No manchen chicos, me lo robaron como al siguiente día o algo así como. Quién sabe, pero me lo robaron. Pero pues no importa. Este es simplemente el siguiente día ya tenía que tener otro porque nunca sabes cuándo vas a ocupar cosas. Así que hay que ver lo que hay en esta primera bolsita. Primero lo que tengo aquí es mi peine y pasadores y liguitas. A veces cuando tienes educación física, te despeinas o sudas y tienes que ir al baño a lavarte la cara y tu cabello termina así. Así que no se te olvide cargar con un peinecito, de preferencia uno más chiquito. Este es el que tenía en mi casa. Y carguen pasadores y liguitas. Y también siempre cargo liguitas aquí en la muñeca. Siempre las tengo. Creo que a veces en algunos días las quito, pero siempre tengo estas liguitas y como dos. Pero nunca se las presto estas a nadie porque luego yo me quedo sin liguitas. Pero ustedes si quieren prestarle a sus amigas o algo, solamente tienen que cargar más en sus bolsitas. Y después tengo un lipstick y un gloss. Si eres muy fan de usar lipsticks y glosses, te recomiendo que uses, que cargues con ellos a todo momento porque puede pasar el chico que te gusta. Y tú tienes los labios así como que muy secos, así que saca rápido tu kit de emergencia. Ponte poquito labial, un lipstick y ya puedes ir a hablar muy tranquilamente con el chico que te gusta. Chicos, pero la escuela es ir para estudiar, no para conseguir novio ni nada, pero I don't know. Y después tengo aquí vaselina. Si no usas lip gloss ni labial, simplemente carga con esto. Esto es para que no se te resequen los labios porque a veces hace mucho frío y se te pueden resecar muchísimo y es muy importante que los mantengas muy, muy hidratados. Así que tengo esto. Y después tengo un hand sanitizer, una cosita para quitar las bacterias de las manos. No sé cómo se llama. Pero este es el que tengo que hay en mi bolsa. Huele muy rico. Este es de Bath & Body Works. Ahí venden unos paquetes chiquitos. También venden en México, venden en estas tiendas, ¿cómo se llaman? Todo Modas. Creo que es todo Modas. Venden un montón de accesorios y ahí venden cositas preciosas como estos. Tengo, de hecho, compré un botecito chiquito igual de mi gel antibacterial se llama. Súper bonito y olía riquísimo y ya me lo acabé. Pero la botella está divina. Puedes comprar cualquier bote grande y dejarlo en tu casa y solamente rellenarlo con un botecito chiquito. Puede ser cualquier bote. Así que no tienen que a fuerzas comprar este. Pueden comprar todo el bote y ya irlo rellenando solamente así cada semana para la escuela. Por si no alcanzas a lavarte las manos o no te dejan salir los maestros. No sé, cualquier cosita. Y después tengo una crema. Igual esta la tengo en mi, que hay en mi bolsa. Pero esta está rellenada con otra crema, un bote grande. Esto te simplemente lo vas llenando. Cargo esta porque está chiquita. Vean qué chiquita está. Este, me pueden caer muchas de estas en mis bolsas. Y pues ya le puedes poner tú la crema que tú quieras. No tiene que ser, no tienen que comprar uno de estos cada vez. Simplemente comprense una botella chiquita o si ya se te acabó una crema con un bote chiquito. Tengo ahorita una crema de Victoria Secret que huele muy rico. Y este, so ya. Les recomiendo mucho un botecito chiquito para su crema. Igual para cuando hagan educación física y se sequen las manos, se pongan su gel y tengan las manos muy resecas como yo siempre, Karen, con sus cremitas. Y después tengo aquí un espejito. Yo creo que todos ocupamos un espejo. Les recomiendo que usen, que traigan dos espejos. Uno para su bolsa, para su kit de emergencia o de supervivencia. Y otro para su mochila. Porque a veces, a veces tu amiga te presta su... Dejan que pase la bota. A veces tu amiga te pide tu espejo y necesitas verte algo y ni modo de que a ver, préstamelo. Ahorita te lo doy. Pues no. Así que te recomiendo que siempre utilices. Este, cargues con dos espejitos. Pueden ser chiquitos o como sea, pero yo tengo este. Igual, este lo tengo que hay en mi bolsa. Muy importante que usen un desodorante. Ahora, venden unos chiquitos. Les recomiendo muchísimo que carguen con esos, no con uno grandote. Estos cárgalos y déjalos en tu casa. Hay unos que venden así preciosos, chiquititos. Están como de este tamaño. Están divinos, pero yo no tenía por el momento. Pero sí les recomiendo que lo carguen porque a veces con estos días, no sé cómo esté en México ahorita los días, pero conmigo está medio caliente. Así que me gusta cargar con desodorante. O bueno, si fuera a la escuela, este me... Yo cargaba con desodorantes chiquititos. Este, creo que los venden en Walmart, creo. Así de los sample o como se dicen cuando viajas, este, venden desodorantes chiquitos. Así que les recomiendo que usen, compren uno chiquito en vez de llevarse toda la barrota ahí. Como que no. Pues como que no. Pero bueno, como gusten. Este, muy rápido. Yo uso este desodorante que se supone que es natural. Este, les recomiendo muchísimo estos desodorantes naturales. No en este en específico, pero... Digo, es bueno, pero quiero calarlo una semana más para ver si se los recomiendo. Pero hasta ahorita todo súper bien. Este, estoy tratando de cambiar de desodorante ahorita a los que están llenos, llenos de químicos, a los más naturales. Sí, son un poquito, un poquito más costosos. Este casi no costó mucho. Esto cuesta lo de un desodorante normal. Huele como hombre, pero huele riquísimo. Pero bueno, lleven desodorante para la escuela porque después de educación física, uff, nadie nos va a aguantar, ¿eh? Y para que huelan más, más rico, les recomiendo un perfumito. Yo en lo personal, este, me gusta cargar con cosas miniaturas. Para la escuela casi nunca usaba perfume. Pero ahorita que lo pienso, me hubiera gustado llevarme perfumes. Este, estos te las dan en cualquier, este, en las tiendas, en las malls, ¿cómo se dice? En centros comerciales donde venden perfumes. Pideles que si te pueden dar un... 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 Ah, y unas, no sé, ¿cómo se llaman? Samples chiquitos para que puedas usar estos a la escuela. Y sí, para que no tengas que comprar todo el botezote porque no sabes si te va a gustar el perfume. Pero bueno, en fin. Creo que estoy hablando de más. Chicos, lleven un perfume chiquito. Mis compañeras siempre llevaban perfume de Victoria's Secret, de esos sprays. Y sí huelen rico, pero lo que no me gusta de esos sprays es de que son muy empadados al momento de la aplicación. Y solamente dura como dos minutos el olor. O sí, como cinco minutos huele y ya no huele a nada. Y este, y por eso no me gusta. Por eso no está cargando con un perfume. Lo único que tienes que hacer es ponerte poquito en las muñecas. No se vayan a poner cinco o seis cosas porque no, no quieren empalagar a nadie, chicos, porque hasta el rato ustedes se van a andar mareando y súper feo. Así que pónganse poquito en la muñeca. Así, poquito. Y si quieren en su dedo o directamente en su cuello y ya con sus dedos se lo pasan para acá. Y eso es todo, todo lo que necesitan. Bueno, no vayas a empalagar al chico que te gusta. A veces a los hombres les gusta que las mujeres vuelan rico. Igual los hombres, a las mujeres nos gusta que ellos vuelan rico, pero no tantísimo porque es empalagoso. Y bueno, eso es todo lo que tengo en esta primera bolsita. Ahora vamos con la siguiente. Me gusta esta bolsa porque tiene como tres espacios. Aquí yo pongo mis audífonos. Pero pues es un kit de emergencia. No es emergencia no tener abajos. Después en mi otra bolsita tengo papel de baño. Este, carguen ustedes con Kleenex, esos que están tapados porque yo no tenía, así que lo puse así por este video. Pero siempre carguen con Kleenex. Puede servir igual como toilet paper o si una amiga anda de una emergencia, sálvale la vida y toma. Te lo tres. Bueno, no te lo presto. Te lo regalo. Es que carguen con una bolsita de Kleenex. Son muy baratas en todos lados, pero también venden en todo modas unas chiquitas y están decoradas súper bonitas. Tienen diseñitos de corazoncitos y no sé, he visto muchas de esas súper bonitas. Y después tengo aquí estas cositas para desinfectar. Estas también las cargé en mi bolsa. A veces a veces cuando tienes, ¿dónde está mi celular? Ah, ya está, pero bueno. A veces cuando tienes tu celular y en la escuela, o sea, no andas prestando a mil personas para que vean fotos o lo que sea. A veces hay muchas bacterias en la escuela y después salen te habla y te lo pegas en la mejilla y te salen espinillas aquí por las bacterias. Así que para evitar eso, simplemente abran un paquetito de estos y son como unas toallitas llenas de alcohol y pues ya las limpias y se desinfectan y no te salen espinillas en la cara. Así que cuando te pidan prestar el celular, no se te olvide sacar una de estas así discretamente y limpiarlo. No la hagas así porque van a pensar que eres una sangrona, pero lo digo para que tengan un cutis precioso. Y después tengo aquí tres paquetitos de toallitas. Estos son de emergencia. Si quieren pueden cargar con una toalla tamaño normal y después unos panty protectores, creo que así se llaman. Y tampones, no sé qué utilicen, pero siempre cargan con ustedes toallas porque a veces hay amigas que están de emergencia. Yo siempre tuve compañeras en donde siempre se manchaban, siempre. Y a mí me gustaba decirles, oye, toma, te presto mi suéter o cualquier cosita porque es muy vergonzoso, la verdad. Bueno, es incómodo. Así que siempre tenía a la mano toallitas. Cuando tenía solamente una y andaba en mis días, sí les decía de que no tenía porque nunca sabes. Y al rato nadie te presta, pero bueno. Y chicles. Chicles. Es muy importante que tengas chicles, pero no solo una caja, sino dos. Yo no tengo dos ahorita, pero les recomiendo dos. ¿Por qué dos? Porque ya ves cómo es la gente con los chicles. Alguien escucha esto y ya todos voltean a verte y dame uno. Y ahí van todas las manos de que denme uno y todo así como que, ay, como que, ay, mis chicles, ahora tengo que comprar más. Y no es por ser coda, pero es que, I mean, come on, tráiganse sus chicles. No me quiten los niños. Así lo que tienes que hacer es, haz de cuenta que este es solamente una cajita y esta es otra cajita de chicles. Así que pasa un chicle para acá, lleno, y este escóndelo en tu bolsa. Y cuando saques tus chicles y todo el mundo te esté pidiendo, dile, ¿sabes qué? Solamente me quedaba uno. Y ya no hay. Pero lo que no saben es de que tenías otro paquete. Así como que, jaja. Qué mala soy. Pero es la verdad, chicos. Ah, me gustaba compartir, me gusta compartir cosas, pero no chicles. Porque no solamente compartir uno, sino diez o cinco. A menos de que quieras comprar unas cinco cajas de chicles a la semana para todos, pues, qué amiga tan, tan linda. Y después tengo, ay, aquí está. Tengo mi, espérenme. Tengo mi cepillo de dientes. No es ideal cargar uno grandote. Les recomiendo unos chiquitos que tapan. Este es normal. Nomás tengo esto aquí por el momento, pero les recomiendo que tapen sus cepillos de dientes porque cuando se los lavan a veces van tan apurados de que no los secan bien y lo meten aquí y se mojan sus cosas y se hace un cochinero. Así que, compren un cepillo de dientes que tenga su tapita. Es muy importante que se laven los dientes en la escuela, chicos. No, a nadie nos gusta alguien que tenga mal olor en la boca y hablar con ellos y como estás rodeado de gente, así como que la gente te evita y a la próxima vez ya ni te van a querer hablar. Así que es muy importante que carguen con un cepillo de dientes después de que, después de que coman. Así que, y una pastita chiquita. Si van a cualquier hotel, la mayoría de los hoteles venden, venden, te regalan pastas chiquitas, así que tráigansela con ustedes. Pero también venden chiquitas del colgate o crest o whatever o lo que sea, pero, pero ya no tienen que cargar todo el paquetote. Y después tengo, no sé por qué tengo tantas plumas, pero tengo aquí cuatro plumas este, importante que tengan negra, azul, háganme cuenta que esta es roja y háganme cuenta que esto es un lápiz, ¿ok? So, siempre carguen con estas cuatro o simplemente con una. Una pluma les puede salvar de muchas cosas porque a veces nadie te quiere prestar sus lápices, nadie te los quiere prestar. Así que, muy importante, carguen con sus propios lápices. Una historia chistosa. A mí me roban todo, pero tenía una bolsita microscópica con puras plumas rositas o, bueno, roja, pero por fuera era rosita, una negra por fuera. Perdón, una que escribía de negro, pero todas rositas, todas bonitas y me las robaron. So, tengo una suerte que me roben cosas, pero bueno, whatever. Ay, sí me dolió esa vez, pero ni modo. Y luego, 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 luego tengo aquí una USB, este, hay unas que venden súper bonitas, hay unas personas que las pintan con, con, es un tipo de masita, es, ¿cómo se llama? Polymery Clay. No es como se dice en español, Polymeria o sabe qué, pero en fin. Este, hay gente que las decora con eso y se ven súper divinas o puedes ir a comprarlo a cualquier tienda, plazas de la tecnología, creo que se llaman, y venden unas USBs preciosas. Así que siempre caben con una USB porque nunca sabes cuando vayas a necesitarla, que alguien te pase datos y para no andar imprimiendo o molestando a la gente, simplemente, ay, pásamelo. Pero no vayan a copiar tareas, o sea, tampoco. Hagan sus propias tareas, ustedes pueden. Lean, entiendan lo que están leyendo y les juro que sus exámenes se les va a hacer más. Y por último tengo aquí dinero. Dinero chiquito, este, digo poquito dinero. Les recomiendo que carguen con mínimo de, este, como unos, yo no sé cuánto cuestan las comidas, si 20, 30, 40 pesos, pero carguen ese dinero en su bolsa por si un día se les olvida el lonche. Esto me ha pasado tantas veces de que mi mamá me hace lonches y se me olvida cargarlo, o llevan, o traérmelo, lo que sea. Y ya cuando esculco mi mochila, así como que, ay, ¿dónde está mi lonche? Si ustedes tienen mamás afortunadas que les preparan el lonche y todavía se lo ponen en su mochila, se lo meten a la mochila, qué afortunado. Por favor, aprovechen, chicos, de que sus mamás les hacen lonches porque, yo, a veces se me olvidaba y me sentía tan mal. Y cuando llegaba de la escuela me lo comía, pero ya estaba como que aguado mi sándwich. Así que carguen con sus lonches, pero si un día se les llega a olvidar, ustedes saben que en su kit de emergencia van a tener dinero. Pero, este, muy importante que tengan su dinero porque a veces pedir prestado a las amigas es de que préstame dinero. Y a veces la amiga, pues, muy buena, no te presta, pero al rato te anda cobrando o no te dice nada y a ti se te olvida, pero la amiga así como que, ay, no me has pagado. Y se siente muy feo. Este, yo creo que a muchas personas les ha pasado en donde prestas dinero y nunca te lo regresan. Si vas a prestar dinero, depende de cuánto sea, tómalo como perdido mejor. O simplemente de que le vas a ayudar a alguien. Así que carguen con su dinerito para que no tengan que molestar a otras personas y no se vayan a enojar contigo. Me ando parando cada cinco minutos para ver si sigue grabando esta cosa. Pero, chicos, eso es todo lo que tengo en mi bolsita. Este, yo ya terminé la escuela, yo ya fui a la universidad, ya terminé, ya, uff, ya, ya terminé. Bueno, todavía no termino porque tengo que seguir estudiando. Este, pero bueno, ustedes si están en la primaria, secundaria o en la prepa, les recomiendo muchísimo que carguen con estas cositas. Les va a sacar de tantos apuros, no tienen idea. Este, hay unas cosas que utilizas más que otras, así que si un día sientes de que tienes demasiadas cosas y si andas sacando cada cosa y dices, ay, no lo ocupo, el día que llegues, esa, el día que llegue, esa vez en donde necesites, por ejemplo, un desodorante porque lo sacaste, te vas a quedar así como que, ay, ojalá, te vas a quedar así como que, ay, pa' qué lo saqué, pa' qué lo saqué. Chicos, si eso es todo lo que tengo en mi kit de emergencia o de supervivencia para la escuela, recuerden ustedes de cargar cosas chiquitas. No se vayan a llevar sus cosas de todos los días que usan en su casa porque luego se les va a olvidar o... Es más fácil que lo tengan en sus mochilas, así que carguen con cosas chiquitas, no como esto ni esto. Carguen con cosas miniatura porque es más fácil y porque no las van a usar todos los días en la escuela, pero sí va a llegar el día en donde los lleguen a usar y si los sacan de sus bolsas o algo, van a... Se van a enojar y van a decir, no, ¿por qué lo saqué? Y pues nadie te va a prestar un desodorante o un cepillo de dientes. ¿Ustedes me entienden? Chicos, eso es todo por el video de hoy. No se te olvide de darle un like si te gustó. No se te olvide de suscribirte en la parte de abajo para que no te pierdas ninguno de estos videos. No se te olvide de seguirme en todas mis redes sociales, se las dejo aquí de este lado. Tengo Instagram, Facebook y Twitter. Me pueden seguir por ahí, mandarme fotos, comentarios. Si ustedes quiero un video en especial, déjenme saberlo acá. También tengo un canal de peinados, un canal de vlogs y mi último video para que vayan a checarlos o a verlos. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Adiós.